La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esta playa de mi vida te hice una promesa Volverte a ver así Y amanecer Sonriendo como cada vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Te voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que esté loco De poco lloverá Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Te voy a escribir la canción 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 El 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 Arthur Does it help to have someone to talk to? My mother always tells me To your fear and sorrow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchá una cosa, pedazo de zapallo Yo te llevo al cumple y tengo que salir rápido a buscarlo a papá Después vuelvo, ¿sí? No me hagas hacer escándalo, ni papelonada No, entonces no voy a ir si te vas Como ayer No voy a ir Basta, José, basta, José, me estás cansando, José Piña Me estás cansando Basta, Che, están insoportables, ¿sí? Otro round, dale, otro round Mamá, ¿qué tal esa o no va? No, ¿qué pensás? ¿Las mientas? Las tres egoístas son Unas famosas que no se puede creer lo que son Mamá, me parecen con el divín No Dale No Dale No, estoy cambiando su celular Un hijo de papá Basta Madre, ¿cómo me queda esto? Ah, estás hermosa, amor, me encanta A ver, es que me lo voy a cortar, no puedo salir como en la escuela de la calle No, en serio, te queda hermoso, estás divina así, en serio Decime la verdad que no puedo ir caminando por la calle como una momia Pero, en serio, te queda bien salir así, estás hermosa, en serio Me hace las piernas gordas, aljas Decime la verdad, dale Bueno, amor, te queda un poquito mal ese jean, te quedas frotado, sí Ah, ¿viste que me quedaba mal? ¿viste que me quedaba mal? Pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Si te digo que te queda bien, mentiroso Si te digo que te queda mal, me decís que soy malo, o sea, ¿qué hago? Ay, deja que me arreglo sola Bueno, amor Ay, deja que me arreglo